Una cosa que aprendí con Calderón, que fue mi primer presidente, con el que pude trabajar, es que llegan con sus virtudes, que crecen, pero también llegan con sus defectos, que crecen. Cuando uno gana una elección, cuando los valores del candidato se empatan con los valores de una sociedad, de un electorado, y el mayor empate del valor cuál es la credibilidad, y después la confianza, y después el conocimiento, y después el afecto, y después el interés. ¿Por qué? Porque nadie cree en quien no confía, nadie confía en quien no quiere, nadie cree en quien no conoce, y así es una lógica humana que tiene que ver con la capacidad perceptual. Yo creo que esta frase que acabas de decir es una gran frase, las conversaciones forman el mundo, pero me quiero ir un poquito más para atrás. Yo creo que las historias son las que forman el mundo. ¿Qué son las historias? Una historia son hechos envueltos en emociones. Las emociones son las que viajan al cerebro que te hablé antes, al cerebro límbico, y te ayuda a tomar las decisiones. Los seres humanos nos hemos contado historias a lo largo de los miles de años. Antes, alrededor de las hogueras. Hoy, alrededor de las redes. Mañana será otra cosa. No se preocupen, son canales. Siempre nos hemos contado historias. La historia es lo importante. Andrés Manuel, cuando llegó, después de 18 años intentándolo, logró imponer una historia que él contó. Y esa historia ha creado patrones de conversación en el México de hoy. Andrés Manuel no es un perejo. No lo es. Él creó categorías nuevas. Está cambiando las reglas del juego. Y eso sí lo está haciendo bien Andrés Manuel. Entonces, no solo no es un perejo, sino que ha llevado a los mexicanos al lugar a donde él quería. No pasa nada. Él está ejerciendo su liderazgo. Pero no va a ser un perejo para México. No va a pasar nada. Va a ser un presidente. Un presidente como los que hay ahora en la mayoría de los países del mundo, Marcelo. Presidentes en transición que vienen de una generación anterior que sí gobernaron nuestros países. Estos, los que tenemos ahora, son de transición. Para entregarle el poder a una generación que entienda, de entendimiento de los problemas que estamos teniendo. Y que va a gobernar los próximos 50, 60, 70 años. Lo que pasa es que, mira, Andrés Manuel con la mañanera y con otras cosas se ha convertido en el decodificador de la realidad nacional. Entonces, la interpreta para todos los mexicanos. Y hay un gran número de mexicanos que eso que le decodifica lo creen de verdad. La oposición es parte del problema que decodifica Andrés Manuel todos los días. Y entonces, el PAN, el PRI, el resto de los partidos son parte del problema y no de la solución. Mientras la oposición no sienta que es parte de la solución y muestra dónde está el final del túnel, la luz, va a seguir siendo parte del problema que decodifica Andrés Manuel. Por lo tanto, Andrés Manuel va a lograr no ser él el próximo presidente de vuelta, pero va a dejar un presidente. Y eso va a pasar si sigue así la circunstancia hasta el 2024. Lo que pasa es que, mira, los seres humanos somos como un rebaño. Y el rebaño necesita ser pastoreado. Pero entender eso está muy cabrón, porque ¿quién nos pastorea? ¿Quién nos pastorea? Mira, México, por hablar de México, México es un país increíble. Es un país impresionante, maravilloso. Tiene todo. Todo el mundo lo dice. Tiene todo. Y su gente es espectacular también. Pero nos tenemos que poner de acuerdo. Nos tenemos que poner de acuerdo. Generamos grietas para todo. Grietas entre los ricos y los pobres. Entre los sindicalistas y los empresarios. Entre los políticos y los ciudadanos. El negro y el blanco. El pobre y el rico. Un país de aquí y un país de allí. Y nos va a llevar a un lugar que tiene riesgos. ¿Por qué? Porque las grietas ayudan a determinadas partes de la sociedad económica, de intereses oscuros, etc. Esas grietas ayudan a generar dinero. El dinero es energía. Y puede ser energía positiva. Pero el dinero es muy perverso también. Como la droga. La droga te puede... Digamos, la morfina te puede ayudar. Te puede drogar. Y hacerte miedo, digamos. Bueno, pues todo tiene su yin, yang, definitivamente en la vida. Déjame decirte tres cosas en las que creo. La primera es que hay que cambiar a las personas. Las personas tenemos que cambiar. Si seguimos en la autocomplaciencia, nos vamos a terminar de unir. Porque vivimos en un sistema que es una ficción. Una ficción financiera, una ficción política, una ficción de todo. Es una ficción. El día que nos demos cuenta, vamos a reventar. No hay manera de que ninguno de los países, empezando por Estados Unidos y aquí al norte, que pueda pagar su deuda. Ninguno. Argentina no puede. Están default. España no puede. Trillones y trillones de dólares. ¿Qué dónde están? Vivimos una farsa. No solo financiera, también comunicativa. Que es el sector donde yo estoy. Lo segundo, derivado de cambiar a las personas y educar a las personas. Que es uno a uno. Aquí estamos hablando Marcelo y Antonio, luego nos van a ver los que sean. Pero es Marcelo y Antonio los que estamos hablando ahora. Ese uno a uno es fundamental. Porque no es cambiar el mundo. Marcelo, es cambiar tu vida, tu hogar, tu familia, tu barrio, tu ciudad, tu estado, tu país y el mundo. Pero ¿sabes dónde empieza? Por ti. Y si no entendemos eso, no vamos a poder cambiar el sistema que creemos que nos jode. ¿Quién formó el sistema? ¿Quién hizo el sistema? El sistema está hecho de personas. Entonces el sistema político me hunde. Vivimos entre Colombia y Estados Unidos. Todos son farsos. Todos son mentiras. Claro que geopolíticamente vivimos en eso. Claro que hay fuerzas geopolíticas. Pero si desde las personas cambiamos y transformamos, entonces empezaremos a construir de verdad mundos individuales distintos para construir un mundo totalmente distinto. Un mundo global. Esto tiene que ver con el sentido y no con la razón. La razón individualiza. Que es lo que te enseñaron a ti para ser ingeniero y a mí para ser periodista. El sentido, el sentir pluraliza. Y nosotros necesitamos sentir más para ser plurales, para pensar en el otro. Porque si no piensas en el otro, tú vas a usar la razón. Pero la razón es tu individualización. Lo que pasa es que la educación que recibimos tiene que ver con la razón y no con la emoción y con los sentidos y los sentimientos. Cuando entendamos eso, vamos a lograr equilibrar ese mundo. Vamos a tener mejores personas que estén dispuestas a cambiar los sistemas. Y entonces crearemos un sistema distinto en un mundo distinto que viene de camino. Lo peor que podemos hacer, creo yo, es autocompadecernos de la situación que estamos viviendo. O sea, pues sí, los gringos, ahora ven, serán los chinos. Dentro de muy poco tiempo serán los chinos. Que porque los teléfonos son chinos. Y luego los rusos. La mafia rusa que porque nos está invadiendo. Y luego, ¿cuándo vamos a dejar de sacar el balón para afuera y asumir las cosas que tenemos que asumir? Como sociedad, como país, dejemos de quejarnos porque la otra postura es, otra vez, condescendiente. Bueno, ellos son los que me joden. Hermano, pues que no te jodan. Si alguien te jode, pues vigila que no te jodan. Y para eso necesitamos preocuparnos por lo que yo llamo el gobierno de lo público. Y el gobierno de lo público es lo que nos afecta a todos en donde sea, en mi barrio, en mi casa, en mi colonia, en mi lugar donde vivo. Preocuparme por eso. Porque sí tengo obligaciones. Tengo derechos. Pero el derecho no es solo chupar de la teta. No, 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 no. Tengo derechos. Pero también obligaciones. Y no tienen nada que ver con el nivel de pobreza. Es que tenemos que sacarnos eso de la cabeza. Pobre pero digno. La dignidad que no te la quiten nunca. Y hay muchos políticos hijos de puta que vienen y te la quitan. Entonces yo lo que digo es, oye, vamos a ponernos manos a la obra. México puede salir del estado en el que está. No depende de Andrés Manuel, no depende de Felipe Calderón, no de Peña Nieto. Depende de los mexicanos. Cuando los mexicanos se pongan de acuerdo, no va a haber quien pare a México. Pero se tiene que poder de acuerdo. Y ponerse de acuerdo es una mesa a hablar. Y en esa mesa en la que hablas, tienes que estar dispuesto a despojarte de tus pensamientos fuertes, sobre todo los ideológicos, para entender el punto de la otra persona y estar dispuesto a llegar a acuerdos. Entonces yo lo que le digo a la gente es, preocúpate, preocúpate de lo que pasa en tu municipio, de lo que pasa en tu barrio, preocúpate de lo que pasa con tu familia. Te tienes que preocupar, te tienes que meter. Y eso va a permitir cambiar las cosas. Mira, el único como que yo conozco, ¿sabes cuál es? Pone de ejemplo. No hay de otra. Pone de ejemplo. Entonces, en vez de salir todos los días a la puerta de tu casa y decir, ¡qué asco! ¿Cómo está la banqueta de sucia? Límpiala. Vete y quéjate con el alcalde. Haz, porque tu ejemplo va a transmitir el cómo hacer las cosas. ¿Ves? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!